¡Muy buenas gente! Aquí Mr. Danieco con otro capítulo de Nether, un juego que lo tenía ahí un poco abandonadillo, hacía ya mucho tiempo que no subía nada de Nether. Y bueno, me he animado a jugar otra vez, casi siempre jugaba con Chamfly, pero hacía ya que no nos metíamos aquí hasta tal punto de que casi ya no me acuerdo de las teclas, vale, es lo único que tengo, la pistola y tengo ese cuchillo, tengo 76 de dinero nada más, nivel 9, vale. Fijaos si hacía ya que no jugaba esto, vale, aquí puede ser que haya algo, efectivamente, ¿por qué no me deja? La madre que lo parió, es munición. Pero déjame, mamón. No, pues, no, no me deja. Han sacado un DLC de este juego, el DLC se llama Las... bueno, traducido es El Último Hombre en Pie, vale. Traducido al español, y vale 3 euros me parece, y consiste, pues, en eso, en ser el último hombre en sobrevivir. A lo mejor, pues, sueltan allí a, no sé, 20 personas, y el último que sobreviva es el ganador. Y no sé qué tipo de premio se llevará, ya podían poner ese modo de juego gratis, ¿no? Vamos a ver. Ay, necesito llave, mierda. Necesito una llave para desbloquear esa cama, ¿no? Parece raro, pero sí, tengo que desbloquear esa cama con una llave, que ahora mismo no tengo, eso lo tengo en el inventario general de donde nos ponemos a salvo, ¿no? Vamos a ver, quiero viajar, digo yo, quiero bajar, voy a cruzar por aquí, quiero ver el mapa. Vale, estoy aquí. Fijaos ahí el helicóptero. Fijaos ahí el helicóptero. Bueno, este juego... Uff, fijaos ahí. Los pajaritos voladores, que tienen bastante mala uva. Joder, no puedo bajar, tío. Es que si me caigo por ahí me mato, vaya. Por ahí podría bajar. Pero claro, para... Ah, sí, coño. Está esto aquí, joder. No me gusta encontrarme a gente porque aquí la gente dispara y luego pregunta. ¿Sabéis lo que os digo, no? Primero te mata y luego dice... Hola, ¿eres amigable? ¿Eres amistoso? Bastante jodido es ya simplemente sobrevivir. Y... Y luchar... Y luchar... Coño, qué susto. Pensaba que era gente. Y luchar contra los monstruos que hay aquí. Uff, fijaos, está cerquita. Vamos a ver si aquí hubiera algo. Que va a ser que no. Uff. Pues... No, no me gustaría que me viese... Hostia, es que por ahí me puedo matar. Tendría que bajar por aquí. Eso es. Aquí tienes que tener... 50.000 ojos. Porque puede ser que haya gente escondida. Esperando... A que un pardillo pase. Oh, pues luego están los... Los monstruitos estos, ¿no? Que... Que te dan bastante por culo. Fíjate. Fájoder, otra para desbloquear. Claro, eso tiene mayor premio, ¿no? No, no, mierda, 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 mierda. Me han visto... No, hijo de puta. Hostia. Hostia. Lo he matado, no sé cómo. No, mierda, mierda. ¿Cuántos son? Joder. Joder. Pues lo que os digo es que... Suficiente ya con sobrevivir a... A los mierda esto. Como para que encima la gente de por culo. Había matado a uno que... No sé ni cómo le he dado, la verdad, sinceramente. Y bueno, pues eso. Vamos a ver... Si conseguimos algo, ¿no? Algo importante. Vale, he subido nivel 11. Claro, contra la gente es mejor el arma de fuego, quizá. Pero contra los bichos estos... Es mejor... Pienso yo el cuchillo. Ya que... No hace ruido y no alerta a otras personas o a otros monstruos, ¿no? Vale, aquí tenemos algo. Será vendas o algo así. Painpills. Vale, son pastillacas... Para el dolor. ¿Vale? Pain significa dolor. Y pills, pues eran pastillas. Hacía... Pues hacía muchísimo, ¿eh? Hacía muchísimo... Que no jugaba a Nether. Mira, aquí hay un contenedor. Vamos a ver qué hay. Vale, aquí me ha dejado comida. La verdad que voy un poco... Voy un poco sin rumbo. Vale, imposible subir por esta escalera. Vale, el paisaje es una pasada. Fijaos. Ahí el camión Volvo, volcado. Voy un poco... Me voy guiando un poco por instinto. Voy a sacar la pistola para así imponer más, ¿no? Si alguien me ve y no tiene arma de fuego, pues quizás se lo piense dos veces, ¿no? Antes de atacarme a mí. Ya que yo sí llevo arma, por lo menos es lo que yo haría, ¿no? Yo no atacaría a alguien que tuviera un arma de fuego si yo simplemente tengo un cuchillo. Es quizá lógica, ¿no? Simplemente. Ay, joder. Me estoy encontrando... Os juro que en mi vida he ido a buscar tres sitios y que necesitara llave en tres sitios diferentes, ¿eh? La primera vez que me pasa. Pero es que, claro, no te arriesgas a ir... A ir con llaves, porque si te matan las pierdes y, hombre, te da coraje. O sea, aquí parece que no hay nada. Lo bueno es eso, que puedes muchas veces ir de tejado en tejado. No sé si oigo un bicho, ¿eh? Se me ha figurado. El gruñido... De un bicharraco. Y aquí es que cuando te viene uno... ¡Fua! Te pueden venir seis o siete detrás tuya, ¿eh? Voy a subir a ver... No sé si... Si habrá algo interesante o qué. O si directamente podré... Parece ser que no, ¿no? Pero... Si hago así... Pues me he colado, ¿no? Vamos a subir... Han hecho... Me da mil... Que han hecho las escaleras más anchas que antes. Antes eran más estrechas y muchas veces... Te quedabas ahí... Que te caías o te quedabas bug. Y yo creo que por eso la han hecho más ancha, ¿eh? Vale, voy primero... A meterme aquí dentro... Que... No hay nada. Vamos, fijaos las vistas increíbles. Bueno, pues... Vamos por aquí... ¡Oh! ¡Ey! Cuidado. Joder, está esto que me pega unos tirones a veces. ¡Oh! ¿Esto va a estar bloqueado? Ah, no, pues no. Vale, vamos a ver qué contiene. ¿Esto qué es? Una mochila... Y... Y comida. Voy... Voy a comer algo. Fijaos, esta es la mochila. Tengo dos mochilas aquí. En verdad, no sé... Siempre tiene los mismos... Me parece los mismos huecos, no lo sé. Vale, ya se nos ha rellenado algo esto de aquí. Vamos a seguir buscando. Bueno, fijaos en el aire acondicionado, que es marca. Marca que existe. Vamos a ver. Vamos a bajar por aquí. Voy a fijarme bien. Vaya a ser que haya por ahí algún monstruo... O algún humano... Queriendo dar por culo. Creo que en el juego solo he matado... En todas las veces que he jugado, solo he matado a una persona, nada más, me parece. Monstruos sí, ¿no? Monstruos he matado bastante. Pero personas, creo que solo he matado a una. Y porque no tuve más remedio que matarla. Ya que... Me quiso atacar a mí. Vamos a ver, aquí creo que hay algo. Vale, bien, bien, bien. No me ha fallado la vista. Cigarrillo, que se usa para vender. Chicle, también para vender. Y comida, más comida. Bueno. Menos da una piedra, ¿no? Puedo subir por aquí. Es lo que voy a hacer. Joder. Por aquí no he estado yo, ¿no? No me suena a mí. Mira, vamos, vamos, vamos. Bien, bien, bien. Por aquí no ha pasado nadie, ¿eh? ¿Esto qué es? Pick up flashlight white. Que recoja... Es como luz, ¿no? O algo así, vamos a ver. Ah, vale, una, coño, una linterna. Vale, bien. Una linterna con la luz blanca. Hay linternas con la luz roja. Y tal. En verdad no entiendo para qué quiero una linterna con la luz roja. Coño, luz blanca o amarilla, ¿no? En su defecto. Vale, aquí puedo. Eso es. Tengo la ventana abierta y seguramente se esté escuchando motos pasar y coches y... Y la virgen Dios, qué calle más ruidosa, macho, para lo pequeña que es. Me da un porculo. No sé si he visto por aquí algo brillar. No, yo creo que era eso. Que era esa entrada. Esta de aquí. No sé si subir ahí. ¿Qué hago? Es que no sé si ya he subido o no. Vamos a ver rápidamente. Es que me suena todo esto, pero no lo sé. No estoy seguro. Como muchos tejados son muy parecidos. Pues ya no sabes por cuál ha sido y por cuál no. No, no me deja por ahí. Uf, me la juego. Uf, 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 uf. Haciendo parkour, sí señor. No tiene pinte de que ahí haya nada. Bueno, voy a ver el mapa. Vale, ya estoy por ahí. Sinceramente no sé a dónde ir. Sinceramente. Sé que por aquí hay armas, pero arma blanca. Así que la verdad no sé muy bien qué hacer. Ya estamos aquí cerca del puente. Podría irme por el metro. Pero es que me da una cojone ir ahí solo. Cuando voy con chanfli, pues... Se va mejor, ¿no? Se va... A ver esto qué es. Vale, más comida. Se va más a gusto, ¿no? Pero así solo... ¡Buah! Me impone respeto eso, ¿eh? Porque siempre que he ido solo por el metro he escuchado mucho ruido, mucho monstruo. Y cuando voy con chanfli, pues no, tío. No se oye nada. Por aquí creo que debe de haber una boca de metro. Sería yendo por aquí, me parece. Ahí hay el campamento. Esto... Y esto... A ver... ¿Esto es nuevo o qué? Esto no lo he visto yo antes. Vale, me ha dado una lata de bebida. Vale, sí, es una caravana. Parecía otra cosa. Pues antes de ir al metro voy a investigar este edificio que suele ser grande. Vale, y hay cosas. Eso supongo que desde esta planta... Hostia, está... A lo mejor por aquí. No. Vale. ¿Cómo cojones llego yo ahí, tío? Quizá más arriba. Joder, qué cabrones, ¿eh? Vale, pues ya llegamos arriba del todo a la azotea. Muchas veces hay cosillas en este tipo de edificios. Pero me da a mí que me voy a comer una mierda bastante grande. Vale, pues... Voy a saltar. He hecho quizá un poco de daño, pero espero que merezca la pena. Madre mía, en mi vida he encontrado tantas linternas. Ya llevo dos. Mira, este... Qué raro que este... Esté buscado, esté registrado... Y ese de ahí, no. Me parece... Bastante raro y curioso. Eh... ¿Y ahora qué, chaval? Ahora como... Como... Es que si me caigo desde aquí me mato. Vale, bien. Había que tumbarse. Eh... A ver. Busco bajar. A ver. Vale, ya decía yo, digo, me parece una tienda de campaña. Bueno. Espérate... Que no me buguee... Que no me buguee... Lo que yo te diga. Pues bugueado que me he quedado. Bugueado que me he quedado. Manda cojones, ¿ves? Eh, ahora no. Vale. Ahora no, pero... No me deja moverme. No. Le doy a agacharme, a tumbarme. Uf, vale. Agachado me deja. Uf, vale, bien. Vaya momento bug ahí. No, debería de ir por aquí si quiero ir a la boca del metro. Uf, ahí buena caída. Vale, bien. Pues ya pensaba que ahí me quedaba, eh. Está anocheciendo. Cosa que no me gusta. Pero bueno, voy a ir a la boca del metro. Que eso es un poco ir a la boca del lobo, quizá. Si encuentro, claro, la entrada. Mierda. Si encuentro la entrada del metro, iba a decir... No sé si la habéis visto. Yo sí, he visto ahí un bicho. No veis, hay dos. Me parece ese humito negro que ha salido. Madre que los parió. Paso de movidas. Si voy yo solo, no quiero mucho al lío. De eso se trata, ¿no? El juego es supervivencia. ¿Cómo sobrevives? Pues... Si te quita de lío, ¿no? Que creo que me ha visto, creo. Bueno, son dos. Mierda, 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 mierda. No, por ahí hay más. Me cago en la puta. Ahí está la boca del metro. Joder, no me van a dejar en paz. Mierda, a ver si puedo subir aquí. Y ellos no se pueden teletransportar arriba, que no lo sé. Todo es cuestión de probar. Uf, creo... Creo que me he salido con la mía. No, una polla me he salido con la mía. Una polla. Verás tú que no me mate el mamón, ¿eh? Uf... Uf... Pues fijaos cómo me ha dejado. Me ha dejado en las últimas. Me ha dejado en la última, cabrón. Hostia, ¿esto qué coño es, chaval? Uf... No quiero morir, no quiero morir, ¿eh? ¿Qué he cogido? Yo no sé ni lo que he cogido. Come, que te repongas. Y aquí tenéis lo que he cogido. Son partes de armas. Es una pistola entera, me parece. Y bueno, creo que lo voy a dejar aquí. Que estoy más seguro. Paso de ir ahora a la boca del metro con... Con todos los bichos que hay ahí. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, dale a like si te gustó. Suscríbete si aún no lo estás. Y nos vemos en la próxima. Sed buenos, sed felices. Y hasta luego. ¡Adiós!